que la batalla en doom part 2 está al nivel de la de lord of the rings tú estás loco de qué estamos hablando o tú necesitas volver a ver lord of the rings o tú estás ciego o no es suficiente cine porque compararla con la épica epopeya la magnífica grandiosa lord of the rings eso es un insulto la batalla de doom part 2 no estaba ni mejor que la de angry la batalla de doom part 2 no está mejor que la de fury ni siquiera es mejor que las batallas en the fellowship of the ring o tú me vas a decir que la batalla de doom part 2 está mejor que la batalla en minas moria obviamente tampoco estás hablando de return of the king porque nada es mejor que return of the king 11 oscares papá 11 oscares todavía nadie ha podido superarla ha empatado sí ha empatado pero superarla yo sé que estamos hablando de the tower la batalla final de doom part 2 no le llegan ni a los tobillos a la pelea del abismo de helm maybe quizá a la pelea en isengard con los ent pero tampoco vamos a hablar claro no sea payaso la batalla de doom part 2 es buena para doom part 2 pero no rosa la grandeza de the lord of the rings a la pelea del abismo 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 a la pelea